¿Les gusta la electricidad? ¡Sí! ¿De qué color nos juntamos? Marilón Vistémosle a este país Estamos formando personas del futuro, la nueva generación Entonces es importante que a ese niño se le brinde una ventana hacia lo que es la tecnología Los niños ahora tienen un cambio realmente significativo Los chicos llegan emocionados a que venga el maestro, que abra la escuela, que abra el aula Para ellos poder conectar las computadoras, se dé la felicidad en ellos De que antes no había esa oportunidad y ahora sí las tienen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!